En el último año se ha incrementado hasta un 14% las llamadas telefónicas que son reales al 9-11, sumando más de 430 mil peticiones urgentes, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública Israel Patrón Reyes. En el encuentro semanal con los medios de comunicación donde enfatizó el funcionario estatal, que se ha reducido el número de llamadas falsas. 2.451.481 llamadas. Hace no mucho hacíamos una evaluación de la cantidad de llamadas que se reciben en el C5 y cuántas de ellas eran de uso correcto, que no eran engaños o que no eran errores o que no eran llamadas malintencionadas. Y hace aproximadamente un año estábamos hablando de que solamente el 5% de las llamadas tenía que ver con un efecto, con un hecho real. Sin embargo, hoy les puedo decir que el 19% de las llamadas que se reciben en el 9-11 son llamadas que tienen que ver con hechos reales. Es decir, a través del tiempo va madurando el 911. Con imágenes, Alejandro Hernández, información desde Ciela Sierra, Agencia Cuadratín.